¡Qué rico! ¡Qué sabor! ¡Falsa con sabor! ¡En tu barrio! ¡Ah! ¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó por nuestro mundo? Que hoy no veo derrumbar Es que te di mi vida entera Adorarte fue mi perdición Como el más pena siempre bajo errante Cantando mi triste canción Todo lo que fue nuestro día Ya en el pasado quedó Un promesa de amor eterno El viento se la llevó Para siempre guardo la esperanza De amar con todo el corazón Recuerdos bellos da la vida Cuando se ama con la pasión El amor, ¿qué cosa es? Me lo pregunto Dice dolor, triste placer, igual lo mejor Donde no creas de estar esperando Aunque no sé dónde ni cuándo Estoy seguro que al precio que sea Lo conseguiré El amor, solo sé Que tiene piel de mujer El amor, también sé Que me ha hecho padecer Pero no importa este sufrimiento Si uno no sabe que en cualquier momento Cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Todo lo que fue nuestro día Ya en el pasado quedó Un promesa de amor eterno El viento se la llevó Para siempre guardo la esperanza De amar con todo el corazón Recuerdo bellos da la vida Cuando se ama con la pasión El amor, solo sé Que tiene piel de mujer El amor, también sé Que me ha hecho padecer Pero no importa este sufrimiento Porque uno sabe que en cualquier momento Cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Muchas ganas de vivir Nacerán en ti Mi vida sí cambiará Porque en mi corazón Hay tantas ganas de amar Cuando aparezca el amor Amor, 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 amor Que vivimos La vida sí cambiará Sí, sí Sí cambiará Vaya! Qué rico! Oye qué chévere Y qué sabor José Boyano, el mago Ya tú sabes Otra vez Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Amor, amor Mi vida si cambiará Si cambiará Para ti Otra vez Oye que chévere Que rico Vaya sabor